bueno el día de hoy vamos a hacer algo totalmente diferente gracias a los comentarios que nos han escrito las personas que quieren saber cómo estamos nosotros haciendo estas grabaciones cuál es el setup que tenemos acá en a los tips así que hicimos una publicación en instagram y la gente nos dice wow estás grabando entonces con una gopro y estás pudiendo ver cómo haces entonces bueno vamos a hacer el día de hoy un pequeño cambio en nuestro setup de grabación así que lo voy a compartir con ustedes igualmente acá abajo les voy a dejar todas las recomendaciones esos links directos para que ustedes puedan crear sus propios set up de grabación y ustedes tengan una excelente calidad y además que sea práctico para llevar así que bueno hoy vamos a grabar de una manera diferente vamos a grabar ahora con el celular para que ustedes puedan ver cómo nosotros vamos a cambiar el set up y vamos a agregar a este set up un producto que para mí es favorito que lo está esperando desde hace tiempo de la compañía manfrotto así que vamos a colocar ahora nuestro celular como preview así que ahí lo tiene y aquí tenemos nuestro clip de manfrotto realmente es un stand para colocar el celular esta es la versión profesional ya se la voy a explicar por qué que catalogan esta versión como la profesional de todos los stands para celular así que vamos a comenzar vamos a abrir este estuche que viene bien cerrado así que nos toca conseguir una muy buena tijera para sacarlo de aquí y explicarle cómo funciona y aquí está bueno como pueden ver práctico pequeño plástico por un plástico bastante grueso tenemos por acá ya un acceso a un cuarto para colocarle aquí un tornillo de un cuarto cualquiera están lo puede tener y lo también lo tenemos a un lado ya sea que queramos colocar nuestro celular de modo horizontal o lo querramos de modo vertical más que todo para las personas que les gusta hacer instagram snapchat y tipo de cosas no esa red social pero hay muchísimas cosas acá que me encantan primero no es que se abre fácil como los otros él está totalmente bloqueado bloqueado y es porque acá trae un doble locker 1 se abre fuerte aquí así y es que él ya comienza a abrir vieron si lo queremos a este tamaño ya él cierra duro que me cuesta abrirlo y hacemos un log esto por este pequeño lo que está aquí es que salva de que el celular se nos caiga uno de los mejores están que hay en el mercado simplemente porque nos garantiza doblemente que nuestro celular está bien bien agarrado como pueden ver tiene esta parte bastante cerrada acá que no permite que el celular en de ninguna manera se safe y quiera salir por supuesto que este log acá que para poderlo de sacar me cuesta aquí está bien se abre y se vuelve a cerrar esta parte que está aquí arriba es algo muy bueno que no sólo he visto a otros hasta el momento y es que como podemos colocar acá un accesorio ya sea una luz sea un micrófono cualquier otra cosa que calce modo profesional aquí está bien entonces bueno vamos a hacer esa instalación bueno aquí tenemos ya nuestro set up que es lo que yo hice acá este stand que está acá esta base que es para colocar accesorios gopro de cámaras de acción yo le coloque un tie wrap y la pegue aquí para tener este acceso directo aquí entonces qué es lo que a mí se me ocurre como estoy grabando y no puedo ver qué es lo que está la toma atrás de la cámara que si comenzó a grabar que si no que tengo que pararme o no debido a que este accesorio de gopro que es el media mod no ha salido hasta ahora la versión que viene con la pantalla que por eso es que sacaron esta versión y de verdad dudo que lo saquen porque la nueva gopro 9 atención atención que esto es información de fuentes oficiales la nueva gopro 9 esta pantalla va a ser más grande y quien quita que acá podamos nosotros poder ver lo que estamos grabando así que ahí les paso ese dato lo que sí que esta parte de la nueva gopro 9 es más grande ahí se la tengo que lo que vamos a hacer acá mi idea es colocar aquí esta base para poder tener conexión acá bluetooth con la cámara y poder ver lo que estamos grabando una forma práctica 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 así que vamos a siempre estar pendiente frente a cámara lo que estamos grabando entonces vamos a colocarle acá es súper fácil colocamos acá una un stand de un cuarto esta versión me gusta se las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que la compren muy buena porque es modo metálica en aluminio muy muy bueno en plástico como muchas se me han partido aquí constantemente siempre se está esta pieza se me parte porque les he comprado en plástico pero esta versión en aluminio de verdad que me gusta y que tiene acá esta versión de anti resbalante así que vamos a colocar esto acá buscamos a ver que tenemos por aquí aquí hay uno y lo que yo quería hacer era esto porque ya que teníamos el micrófono aquí como ustedes vieron en la foto colocamos el micrófono aquí abajo gracias a la stand de media mod que nos da un acceso para colocar el micrófono aquí arriba pero aquí abajo donde teníamos el micrófono después lo colocó con más precisión podemos colocar aquí el celular y lo podemos colocar este stand aquí ta 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 taaa miren esto que maravilla lo desbloqueamos atrás que es duro y podemos colocar nuestro celular aquí así que podemos estar grabando y podemos estar viendo así que podemos colocarlo más arriba más abajo en abajo de este vídeo le voy a estar colocando estos accesorios para que ustedes si se les interesa lo que es esta luz esta luz me encanta atención les paso este dato esta luz es submarina y aguanta hasta 50 metros de profundidad tiene 6 led en formato dimmer y alcanza hasta 200 metros debajo del agua muy 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 fuerte poco la uso cuando la tengo aquí solamente en alguno que otro momento porque hasta la más pequeña es bastante fuerte pero bueno me ha ayudado muchísimo a iluminar muchas veces y la colocó hacia arriba como luz de rebote así que funciona también bastante así que bueno aquí tenemos nuestro micrófono micrófono este cómica aquí tenemos entonces nuestro stand de manfrotto tenemos acá nuestro trípode de iZoom y aquí tenemos nuestro setup y qué tal fantástico entonces allí tienen ese set up para que ustedes puedan recrearlo y puedan hacer los vídeos que ustedes quieran buenísimo con este micrófono que hemos agregado acá de cómica porque viene con un su propio estuche y viene con lo que llamamos el gato muerto el day cat eso lo que les va a servir a ustedes es de proteger el sonido cuando hay muchísimo viento así que tenemos esos accesorios ahora para que ustedes puedan crear su propio set up el día de hoy muchísimas gracias nos vamos a estar viendo mañana con otro aro tip